¿Quién vive? Y quiero andar mi señor por tu senda de amor Elevándome más y más Por doquiera y partiendo alegría y solas Pero lleno de tu boda ¿Cómo dice? Mi sendero de amor llena todo mi señor Que tu espíritu guíe mis pies Aleluya y que siempre al andar de tu amor El camino por donde voy Y tenme cerca de ti oh mi buen salvador No permitas jamás, jamás Que yo vague sin luz, sin destino y sin paz Mi sendero de amor llena hoy Permitidme cantar al augusto señor Mi sendero de amor llena hoy Adóralo, mi sendero de amor llena todo el señor Que tu espíritu guíe mis pies Aleluya y que siempre al andar Lleno esté de tu amor El camino por donde voy Llegaronse los tiempos, cumplieronse los días De aquellas profecías que el señor habló Cuando ibas en el templo al monte de los olivos Y con palabra viva señales no dejó Cuando ibas en el templo al monte de los olivos Y con palabra viva señales no dejó Ya vemos que los tiempos correbre van pasando Señales demostrando que Cristo viene ya Nos hablan por las aguas, nos hablan por los vientos Que ya se acerque el tiempo en que Cristo volverá Nos hablan por las aguas, nos hablan por los vientos Que ya se acerque el tiempo en que Cristo volverá Ya todo está cumplido, ya no hay más que esperar Si alguno está dormido En Cristo encontraremos alivio y fiel consuelo Ya viene el Rey del Cielo a su iglesia a levantar En Cristo encontraremos alivio y fiel consuelo Ya viene el Rey del Cielo a su iglesia a levantar Porque nuestros pecados a Cristo no dejás Si Él los ha borrado con su muerte en la cruz Él es tu abogado, Él es tu intercesor Y quiere hoy librarte en prueba de su amor Él es tu abogado, Él es tu intercesor Y quiere hoy librarte en prueba de su amor Llegaron sus discípulos pidiéndoles señales Que cuando volvería al mundo otra vez Y Cristo les contesta no seáis engañados Que muchos en mi nombre se representarán Y Cristo les contesta no seáis engañados Que muchos en mi nombre se representarán Que espera el pecador mi Señor Que venga a tus pies con amor Y quiere darle hoy de su gran poder Quiere darle entrada a su mansión Quiere darle hoy de su gran poder Quiere darle hoy de su gran poder Quiere darle entrada a su mansión Galardón yo tengo en gloria Donde está mi Jesús, mi Rey Galardón yo tengo en gloria Donde está mi Jesús, mi Rey Tan cruel fue la muerte del Señor Que allá en una luz expiró Y fue por ti y por mí lo que Él sufrió Nunca, nunca podremos a Él pagar Y fue por ti y por mí lo que Él sufrió Nunca, nunca podremos a Él pagar Díganse a la iglesia Galardón yo tengo en gloria ¿Dónde está mi Jesús, mi Rey? ¿Dónde está mi Jesús, mi Rey? Galardón yo tengo en gloria ¿Dónde está mi Jesús, mi Rey? Si le sirvo a mi Señor con amor Me espera un galardón Más allá Y si en la tumba estoy Y si yo fui bien El Señor desde ahí me levantará Adóralo Si en la tumba estoy Y si yo fui bien El Señor desde ahí me levantará Mi galardón yo tengo en gloria ¿Dónde está mi Jesús, mi Rey? Y galardón yo tengo en gloria ¿Dónde está mi Jesús, mi Rey? Y testificemos que sólo hay gozo Que sólo hay gozo Y salvación en nuestras almas Y venceremos al enemigo Cristología con victoria Con victoria la batalla Sonará la trompeta ención Sonará y sonará Sonará la trompeta ención Sonará y sonará 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 y suenan las trompetas En el tercer cielo Y las multitudes Van pasando Es que van pasando Todo lo valiente Que en la tierra amaron A Cristo Jesús No... No, 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 nunca podré de Cristo apartarme, no, 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 nunca podré de Él separarme, su gran amor me mostró, cuando Él vino a salvarme, no, 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 nunca podré de Él separarme, otros que muy tristes caminan llorando, es que van llevando un triste dolor, es que fue divino con dedo de fuego, le pegó la entrada a la hermosación, no, 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 nunca podré de Cristo apartarme, no, 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 nunca podré de Él separarme, su gran amor me mostró, cuando Él vino a salvarme, no, 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 nunca podré de Él separarme, tu de cuales eres de los que se salvan, o de los que buscan la condenación, si quieres salvarte, debes esforzarte, aceptando a Cristo como el salvador, no, 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 nunca podré de Cristo apartarme, no, 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 nunca podré de Él separarme, su gran amor me mostró, cuando Él vino a salvarme, no, 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 nunca podré de Él separarme, oh altísimo Señor Jesús, oh grandísimo Señor Jehová, perdóname toda mi maldad, perdóname toda mi maldad, oh mi gran intercesor Jesús, como el ciego Bartimé Marí, exclamando en alta voz, Venite misericordia de mí, él decía hijo de David Venite misericordia de mí, cuantos ciegos han venido aquí Para ver al hijo de David, mi Jesús con su gran poder A los ciegos se los hace ver, mi Jesús con su gran poder A los ciegos se los hace ver, yo era ciego como Martíneo Pero Cristo ya me hizo ver, el camino que conduce al cielo Hoy me alabo por su gran poder El camino que conduce al cielo, hoy me alabo por su gran poder El fin del mundo se acerca ya, el Evangelio se acabará Ya las señales se están cumpliendo, se están cumpliendo como escrito está Querido amigo, Cristo te llama Ya no hagas duro Ríndete a Cristo, Él quiere tu alma y tendrás parte en la resurrección En aquel día andarán las gente, desesperado de su maldad Será el yo y el cojir de dientes, los que practican ya no existirá Querido amigo, querido amigo, Cristo te llama Ya no hagas duro tu corazón Ríndete a Cristo, Él quiere tu alma y tendrás parte en la resurrección Ríndete a Cristo, Ríndete a Cristo, Ríndete a Cristo, Ríndete a Cristo, Él quiere tu alma y tendrás parte en la resurrección Al cielo vuelan todos los santos, los que murieron por el Señor Al cielo vuelan todos mis cantos, los que dedico solamente a Él Querido amigo, querido amigo, querido amigo, querido amigo, Cristo te llama Ya no hagas duro tu corazón Ríndete a Cristo, Él quiere tu alma y tendrás parte en la resurrección Ríndete a Cristo, Él quiere tu alma y tendrás parte en la resurrección Al cielo vuelan todos los santos, los que murieron por el Señor Al cielo vuelan todos mis cantos, los que dedico solamente a Él Querido amigo, Cristo te llama, ya no hagas duro tu corazón Ríndete a Cristo, Él quiere tu alma y tendrás parte en la resurrección Ríndete a Cristo, Él quiere tu alma y tendrás parte en la resurrección Y que a mí, si en la tierra sufro por causa del Señor, sé que ahí en el cielo tendré un calardón Cristo ha prometido a los suyos redimir y pagar con gracia a quienes sean fiel En el día del rato yo me levantaré para estar con mi salvador Yo iré con Él a la gloria por toda la eternidad En el día del rato yo me levantaré para estar con mi salvador Yo iré con Él a la gloria por toda la eternidad Y que a mí, ven y a su nombre y todo lo que respire Porque solo los muertos no pueden alabarle, pero usted y yo estamos vivos Aleluya, gloria a Jesús No temo a la muerte, pues Cristo la venció Cuando de la tumba Él se levantó Y por su victoria también yo venceré No me queda duda, fielmente esperaré En el día del rato yo me levantaré En el día del rato yo me levantaré para estar con mi salvador Yo iré con Él a la gloria por toda la eternidad En el día del rato yo me levantaré para estar con mi salvador Yo iré con Él a la gloria por toda la eternidad Cuando se han gozo esta noche Aleluya, cuando se anhelamos irnos para aquel reino Porque este lugar no es para nosotros Aquí estamos para mientras, aleluya Un día llegará nuestro tiempo que estaremos reinando Juntamente con Él Hay arena que el reino de paz y santidad A donde está el cordero y el anciano también Ya no habrá tristezas ni llantos ni dolor Solo ciudad de gusto, tú y lo también Veremos sus calles, calles de oro Veremos sus carros, carros de fuego Ángeles y arcángeles Ángeles y arcángeles poblan la ciudad Odex, que dice hermano Vamos hacia allá y que miles Aleluya, la gloria solamente es para Él Porque Él no comparte su gloria con nadie Sólo Él es merecedor de toda gloria y toda honra Bendito tu nombre Señor, gracias Espíritu Santo Porque tú nos permites Señor darte la gloria y la honra esta noche Dios Ayúdame te ruego con tu mano poderosa Porque siendo débil yo quiero llegar Veremos sus calles, calles de oro Veremos sus carros, carros de fuego Ángeles y arcángeles Bendito tu nombre Señor, gracias Espíritu Santo Porque tú nos permites Señor darte la gloria y la honra esta noche Dios Hermanos aplicámonos, temamos al Señor Porque somos sellados con el Espíritu Santo Quien tiene este sello, le dice al Señor Que limpie su alma de toda montaña Y veremos sus calles, calles de oro Veremos sus carros, carros de fuego Ángeles y arcángeles poblan la ciudad Oh, bendita hermanos, vamos hacia allá Y que vive Oh, gracias oh Dios, aleluya Oh, sí Señor, te adoramos Poderoso Jesús, a ti sea la gloria Señor A ti sea la honra Dios Andaba yo en tu niebla, has perdido en la maldad Busqué muchas maneras cambiar a mi vivir Sirviendo a Dios es muerto, hechos de mano de hombre Y nunca, nunca pude hallar la salvación Y Dios, solo mi Dios Pudo cambiar mi ser Cuando oí su palabra Entré en mi corazón Ahora sopreme Y Dios, solo mi Dios Pudo cambiar mi ser Cuando oí su palabra Entré en mi corazón Entré en mi corazón Ahora sopreme Ahora solo adoro A Cristo mi tesoro Y un día con esta diodo Mi nombre escribió Ahí en su libro santo Mi nombre escrito está Y con tu nombre nuevo Un día me llamará Mi Dios, solo mi Dios Mi Dios, solo mi Dios Pudo cambiar mi ser Cuando oí su palabra Entré en mi corazón Ahora sopreme Y Dios, solo mi Dios Mi Dios, solo mi Dios Pudo cambiar mi ser Cuando oí su palabra Cuando oí su palabra Entré en mi corazón Ahora soy feliz Ahora soy feliz Siga adorando a Dios Aleluya Siga adorando a Dios Esta noche bendito sea Bendito sea tu nombre Señor Gracias Espíritu Santo Aleluya Hay poder en tu nombre Que en mi iglesia Y a su nombre Y a su nombre Oigo cantar Las aves en el desierto Oigo también La voz del Dios que habrá Oigo cantar Las aves en el desierto Oigo también La voz del Dios que habrá Y pueblo apartido Si está dormido Si está dormido Abre tus oídos Y escucha mi voz Mi pueblo convertido Si está dormido Abre tus oídos Y escucha mi voz Voy a poner palabras en tu boca Para que con ella puedas testificar Voy a poner palabras en tu boca Para que con ella puedas testificar Mi pueblo convertido Si está dormido Abre tus oídos Y escucha mi voz Mi pueblo convertido Si está dormido Abre tus oídos Y escucha mi voz Mi pueblo Y pueblo convertido Si está dormido Si está dormido Dígaselo Viene ya Viene ya Viene ya Viene ya Si su pueblo redimido Listo está Listo está Listo está Listo está Tú no debes de quedarte Ahora puedes prepararte Y con Cristo Y con Cristo Por los siglos Vivirás Él ha dicho En su palabra Que en su corazón Real En la casa de mi padre Morará Cristo Cristo dice Tus pecados Quitaré Ven a mí Ven a mí Reconoce que mi vida Di por ti Di por ti Di por ti Tú serás Perdonado Si aborreces El pecado Y acudes A la fuente Carmesí Verás Palme Blanquecida Y en el libro De la vida Por la eternidad Tendrás Tu nombre Ahí A su nombre El mundo es un desierto Y ahí no pudimos Encontrar respuesta Para nosotros Aleluya Oh Gracias Jesús Por tu misericordia Oh Gracias Señor El mundo es un desierto Que agua para el alma No puede producir Y en ese desierto Mi alma tan citada Muriéndose de sed El agua cristalina El agua que me diste Jesús Yo la tomé Y desde ese momento Hasta ha formado mi alma Ahora soy feliz Se ha calmado el ansia De los deseos del mundo Ya sé nunca tendré Mi alma Mi alma está bebiendo Mi alma está bebiendo El agua de la vida El agua es mi Jesús El agua cristalina El agua que me diste Jesús Yo la tomé Y desde ese momento Has transformado mi alma Has transformado mi alma Ahora soy feliz Ahora soy feliz Señor Cuando tenemos gratitud Para con nuestro Dios Es necesario Ser agradecidos Con nuestro Dios Es necesario Aleluya Darle la gloria Y la honra A pesar de las luchas Y las pruebas Señor Señor Te quedo expresar Mi gratitud Porque en el mundo Yo jamás Podía encontrar La dicha Y solas Que sólo Tú me das Mi gratitud Tan sólo Gratitud Te puedo ofrecer Mi salvador Y gratitud Amor Fidelidad Merece Mi Señor Por la eternidad En el mundo Pagaba sin temor Sin conocer Señor De tu perdón Y con amor Me trajiste a tus pies Salvándome Así Del pecado Atroz Y gratitud Tan sólo Gratitud Te puedo ofrecer Mi salvador Y gratitud Amor Fidelidad Merece Mi Señor Por la eternidad Ahora Quiero Pedirte Mi Señor Que aumente Mala fe Para poder Vencer Y para así Llegar a tu mansión Y tu corona El tiempo De la merece Y gratitud Tan sólo Gratitud Te puedo ofrecer Mi salvador Y gratitud Amor Fidelidad Merece Mi Señor Por la eternidad Y gratitud Dígale Merece Mi Señor Mi salvador Y gratitud Amor Fidelidad Merece Mi Señor Por la eternidad Y a su nombre Y a su nombre Y a su nombre El galardón Cristo ha prometido A los judíos Redimir Y pagar con gracia A quienes sean fiel En el día del rato Yo me levantaré Para estar con mi salvador Yo iré Para estar con mi salvador Comer a la gloria Por toda la eternidad En el día del rato Yo me levantaré Para estar con mi salvador Para estar con mi salvador Yo iré Comer a la gloria Por toda la eternidad Y que a mi vez Y a su nombre Y todo lo que respire Porque sólo los muertos No pueden alabarle Pero usted y yo estamos vivos Aleluya Gloria a Jesús Gloria a Jesús No temo a la muerte Pues Cristo la venció Cuando de la tumba Él se levantó Y por su victoria También yo venceré No me queda duda Fielmente esperaré En el día del rato Yo me levantaré Yo me levantaré Para estar con mi salvador Yo iré Con él a la gloria Por toda la eternidad Cuando se ven gozo esta noche Aleluya Cuando se ven gozo esta noche Para que el reino Porque este lugar Señor no es para nosotros Aquí estamos para bien El reino de la gloria Y de los santos Que uno te temerá Oh Señor Y glorificará tu nombre Señor Pues sólo tú Que sus juicios han llegado Y adorar a aquel que hizo El cielo El cielo Y la tierra Y el mar Y la fuente De las aguas Aleluya Amén Aleluya Amén Aleluya Amén 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 Yo la tomé y desde ese momento has transformado mi alma, ahora soy medir. Ahora solo veo la gloria ahí en el cielo donde voy a vivir, morando con mi Cristo. El agua de la vida que me puede faltar, el agua cristalina, el agua que me diste, es tuyo la tomé. Y desde ese momento has transformado mi alma, ahora soy feliz, si alguno tiene sed. Dijo mi buen Jesús, de mi puede tomar, y el que de mi me viere, del agua de la vida, no tendrá cerca más, el agua cristalina, dígale. Y desde ese momento has transformado mi alma, ahora soy medir. Andaba yo en tinieblas, perdido en la maldad, busqué muchas maneras, cambiar a mi vivir. Sirviendo a Dios es muerto, hechos de mano de hombre, y nunca, nunca pude hallar la salvación. Y Dios, solo mi Dios, pudo cambiar mi ser, cuando oí su palabra, entré en mi corazón, ahora soy feliz. Y Dios, solo mi Dios, pudo cambiar mi ser, cuando oí su palabra, entré en mi corazón, ahora soy feliz. Y Dios, solo mi Dios, solo mi Dios, solo mi Dios, pudo cambiar mi ser, cuando oí su palabra, entré en mi corazón. Y Dios, solo mi Dios, solo mi Dios, pudo cambiar mi corazón, ahora soy feliz. Y siga adorando a Dios, aleluya. Donde está el Espíritu de Dios, hay libertad, hay libertad. Donde está el Espíritu de Dios, allí siempre hay libertad. Hay libertad, hay libertad, hay libertad, hay libertad. Donde está el Espíritu de Dios, allí siempre hay libertad. Hay libertad para adorar, hay libertad para espantar. Hay libertad, hay libertad, donde está el Espíritu de Dios, allí siempre hay libertad. Libre, tú me has hecho libre, tú me has hecho libre, libre, Señor. Rosa, fue una cadena que estaba atando a mi corazón. Libre, tú me has hecho libre, tú me has hecho libre, libre, Señor. Rosa, fue una cadena que estaba atando a mi corazón. Cristo rompe la cabeza, Cristo rompe la cadena. Cristo rompe la cadena y nos da seguridad. Cristo rompe la cadena, Cristo rompe la cadena y nos da seguridad. Creo libertad en el Espíritu de Dios, allí siempre hay libertad. Apoderate de mí, ven, 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 apoderate de mí Apoderate, apoderate, apoderate de todo mi ser Apoderate, apoderate, apoderate de todo mi ser Y si te apoderate con todo mi ser, con toda mi alma yo te alabaré Y si te apoderate de todo mi ser, con toda mi alma yo te alabaré Yo te alabaré, yo te alabaré, con toda mi alma yo te alabaré Ya, 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 ya Ya, 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 ya De todo mi ser Si esta tierra ardiera de hueco ¿A dónde iríamos a morar? Si esta tierra ardiera de hueco ¿A dónde iríamos a morar? Yo iré, yo iré, yo iré Con Jesús a morar Yo iré, yo iré, yo iré Con Jesús a morar Si esta tierra ardiera de hueco ¿A dónde iríamos a morar? Si esta tierra ardiera de hueco ¿A dónde iríamos a morar? Yo iré, yo iré, yo iré Yo iré con Jesús a morar El gozo que siento yo El mundo no me lo dio El mundo no me lo dio Como no me lo dio No me lo puede quitar El gozo que siento yo El mundo no me lo dio El mundo no me lo dio El mundo no me lo dio Como no me lo dio No me lo puede quitar Empezamos a cantar Este lugar tiembla Empezamos a orar Amamos a manota El día sur El día sur El fuego cayó Por en Carol El día soló, el fuego cayó, oromo sube, el sol se paró y a gente caminó, sobre las aguas y a gente caminó, sobre las aguas y está aquí, está aquí, aquí caminando. Está a tu lado, está a tu lado, lo siento tú, lo siento yo, está aquí, está allí caminando. Juego divino, fuego de Dios, fuego de lo que siento en mi corazón. Juego divino, fuego de Dios, fuego de lo que siento en mi corazón. Lo sientes tú, lo siento yo, lo sientes tú, lo siento yo. Juego divino, fuego de Dios, fuego de lo que siento en mi corazón. Juego divino, fuego de lo que siento en mi corazón. Juego divino, fuego de lo que siento en mi corazón. Juego divino, fuego de lo que siento en mi corazón. Juego divino, fuego de lo que siento en mi corazón. Juego divino, fuego de lo que siento en mi corazón. Juego divino, fuego de lo que siento en mi corazón. Juego divino, fuego de lo que siento en mi corazón. Juego divino,teredo lo que siento en mi corazón. Juego divino, fuego de lo que siento en mi corazón. Se mueve la mano de Dios en su palabra viva Se mueve y se mueve, se mueve con poder Se mueve y se mueve, se mueve con poder Se mueve la mano de Dios en su palabra viva Se mueve la mano de Dios en su palabra viva Se mueve y se mueve, se mueve y con poder Se mueve y se mueve, se mueve con poder Se está moviendo el poder de Dios Se está moviendo el poder de Dios Se está moviendo el poder de Dios Aquí está, aquí está, aquí está el poder de Dios No lo vemos pero le sentimos No lo vemos pero le sentimos Le sentimos, le sentimos, le sentimos Le sentimos, le sentimos, le sentimos El poder de Dios Siéntalo mi hermano, siéntalo mi hermana Siéntalo mi hermano, siéntalo mi hermana El poder y de Dios El poder y de Dios ya está, aquí El poder y de Dios ya está, aquí El poder y de Dios ya está, aquí Sentía que bajaba el Espíritu Santo Sentía que bajaba el Espíritu Santo Tocana Nazareno Tocame, 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 tocame Tocana Nazareno Tocame, tocame con poder Paseate Nazareno, Nazareno Paseate Nazareno Paseate en esta iglesia y en Alecon poder Y paseate en esta iglesia y llena de con poder Con, con, con poder, con, con, con poder, con, con, con poder Y desde el cielo bajo el Espíritu Santo Y desde el cielo bajo el Espíritu Santo Espíritu Santo de Él Y llena mi vida ahora Espíritu Santo de Él Y llena mi vida ahora Lléname, lléname, lléname con tu poder Lléname, lléname, lléname con tu poder A la casa del santuario, el fuego del Señor A la casa del santuario, el fuego del Señor Se corrió Satanás, se corrió Satanás Y desde el cielo bajo el Espíritu Santo Espíritu Santo de Él Y llena mi vida ahora Espíritu Santo de Él Y llena mi vida ahora Lléname, lléname, lléname con tu poder Bautízame, bautízame, bautízame con tu poder Bautízame, bautízame, bautízame con tu poder Levanta tus manos arriba Bienvenida, y déle la bienvenida Bienvenida Bienvenido, Espíritu Santo Bienvenido, Espíritu Santo Bienvenido, Espíritu Santo Bienvenido al Padre Bienvenido, hijo, bienvenido al santo Espíritu de Dios Bienvenido al padre Bienvenido al santo Espíritu de Dios Tu nombre, mi nombre escrito está El libro de la vida de más allá Tu nombre, mi nombre escrito está Yo le prendo al diablo y hecha a correr Porque tengo a frío que me da el poder Yo le prendo al diablo y hecha a correr Porque tengo a frío que me da el poder Que me da el poder Y gloria al padre Gloria al hijo Gloria al santo Espíritu de Dios Gloria al padre Gloria al hijo Gloria al santo Espíritu de Dios Espíritu de Dios Llena mi vida, llena mi ser Llena mi alma con tu poder Llena mi vida, llena mi ser Tu poder Llena mi vida, 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 llena mi De la cabeza a los pies Fuego, fuego queremos más Fuego, fuego queremos más De la cabeza a los pies De la cabeza a los pies Que te llene, que te llene, que te llene Que te llene el poder de Dios Que te llene, que te llene, que te llene Que te llene el poder de Dios El poder y de Dios Ya está aquí El poder y de Dios Ya está aquí Pero que lindo se ve Maravilloso se ve El suelo de Dios Alabando a Dios Con alegría alabando a Dios El corazón alabando a Dios Con alegría alabando a Dios El corazón Pero que lindo se ve Maravilloso se ve El pueblo de Dios Alabando a Dios Alabando a Dios Con alegría alabando a Dios De corazón Así, así, así Así se alaba a Dios Así, así, así Así se alaba a Dios Así, así, así Así, así, así Así se alaba a Dios Este es el pueblo de mi Dios Que la alaba con poder Este es el pueblo de mi Dios Que la alaba con poder Con poder Con poder Con poder Con poder Jehová se merece la gloria y alabanza Solo para él, solo para él Jehová se merece la gloria y alabanza La gloria y alabanza solo para él, solo para él Solo para él, solo para él, solo para él Mi Cristo vive y a su nombre gloria Mi Cristo vive y a su nombre gloria 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 La vida del cristiano es muy alegre La vida del cristiano es muy alegre Alegre cuando canta, alegre cuando ora Alegre cuando escucha la palabra del Señor Alegre cuando escucha la palabra del Señor La vida de los proféticos es muy alegre Alegre cuando canta, alegre cuando ora Alegre cuando escucha la palabra del Señor Alegre cuando escucha la palabra del Señor Y ya no vivo yo Ya no vivo yo Ya no vivo yo Vive Cristo en mí Y ya no vivo yo Ya no vivo yo Ya no vivo yo Vive Cristo en mí Aunque haya lucha Aunque haya prueba Sigamos adelante Que es la orden del Señor Aunque haya lucha Aunque haya prueba Sigamos adelante Que es la orden del Señor Envía tu poder 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 Derrama 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 tu poder, derrama tu poder, derrama tu poder Señor Aumentame la fe, aumentame la fe, aumentame la fe Señor Auméntame la fe, auméntame la fe, auméntame la fe, Señor Derrama tu poder, derrama tu poder, derrama tu poder, Señor Derrama tu poder, derrama tu poder, Señor Y a su nombre La gloria de Jehová que se dio sobre el monte Sinaí La gloria de Jehová que se dio sobre el monte Sinaí Te descienda hoy, te descienda hoy Te descienda hoy en su gloria sobre ti Te descienda hoy, te descienda hoy, te descienda hoy en su gloria sobre ti Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Santo Espíritu de Dios Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Santo Espíritu de Dios Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios Llena mi vida, llena mi ser Llena mi vida, llena mi ser Llena mi vida es un ángel, llena mi vida es un ángel Si en verdad eres algo de ti Si en verdad eres algo de ti Si en verdad eres algo de ti, te voy a descubrir Si en verdad eres algo de ti Señor, te quedo de expresar mi gratitud Porque en el mundo yo jamás podía encontrar La dicha y solas que solo tú me das Mi gratitud, tan solo gratitud Te puedo ofrecer mi salvador Y gratitud, amor, fidelidad Merece mi Señor por la eternidad En el mundo pagaba sin temor Sin conocer Señor de tu perdón Y con amor me trajiste a tus pies Salvándome así del pecado atroz Y gratitud, tan solo gratitud Le puedo ofrecer mi salvador Y gratitud, amor, fidelidad Merece mi Señor por la eternidad Ahora quiero pedirte Ahora quiero pedirte mi Señor Que aumente más la fe para poder vencer Y para así llegar a tu mansión Y para así llegar a tu mansión Y tu corona al tiempo de la merecer Y gratitud, tan solo gratitud Te puedo ofrecer mi salvador Te puedo ofrecer mi salvador Y gratitud, amor, fidelidad Merece mi Señor por la eternidad Y gratitud, dígale 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 La gloria y la honra al que vive Hay poder en su nombre recibe Hay poder en su palabra Este es el pueblo de Dios Que le alaba con poder Este es el pueblo de Dios Que le alaba con poder Y el poder de Dios Ya está aquí El poder de Dios Ya está aquí Que te llena Aquí Que me llene Que le alaba con poder Este es el pueblo de Dios Que le alaba con poder Y el poder de Dios Ya está aquí Aquí Que te llena Que me llene, que me llene, que me llene, que me llene a mí Así, así, así se alaba a Dios Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Así se alaba a Dios Así, 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 así se alaba Dios, así, 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 así se alaba Dios Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir Y todos reunidos en la mesa, es Cristo el que va a servir Poderoso en nuestro odio, poderoso en nuestro odio Poderoso en nuestro odio, y en el altar de Dios En el altar de Dios, el fuego está encendido En el altar de Dios, y en el altar de Dios En el altar de Dios, el fuego está encendido En el altar de Dios, y nadie lo podrá apagar Nadie lo podrá apagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está Y nadie lo podrá apagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está Estamos pidiendo un avivamiento Estamos pidiendo el poder de Dios Estamos pidiendo un avivamiento Estamos pidiendo el poder de Dios Y el poder del Padre, el poder del Hijo El poder del Santo Espíritu El poder del Santo Espíritu de Dios Si tu nombre vine a bendecir Tu nombre vine a bendecir Tu nombre vine a bendecir Y me ha dado paz, me ha dado gozo Tu nombre vine a bendecir Yo quiero mi misterio nuevo, con canticos de alegría Yo quiero mi misterio nuevo, con canticos de alegría Y que la noche parezca día Que el Espíritu de Dios se mueva Aquel te caminó Sobre las aguas y aquel que caminó Sobre las aguas está aquel, aquel caminando Está aquel, aquel caminando Y aquel que caminó sobre las aguas Y aquel que caminó sobre las aguas Está aquí, dígale Está aquel, aquel caminando Está a tu lado, está a mi lado Lo sientes tú, lo siento yo Aquí, aquí está Jesús caminando Y fuego divino, fuego de Dios Y fuego es el que siento en mi corazón Y fuego divino, fuego de Dios Y fuego es el que siento en mi corazón Y Omar le dice al profeta Esto hueso vivirá El profeta le contestó Solo tú, Señor lo sabe Y Omar le dice al profeta Esto hueso vivirá El profeta le contestó Solo tú, Señor lo sabe Esto hueso vivirá Solo tú, Señor lo sabe Y esto hueso vivirá Solo tú, Señor lo sabe Y va Jesús caminando Sobre las olas del mar Y va Jesús caminando Sobre las olas del mar Y Pedro le dice voy Y Jesús le dice ve Y Pedro le dice voy Y Jesús le dice ve Y mientras Pedro caminaba La duda le visitó Y mientras Pedro caminaba La duda le visitó Ahora vemos a Pedro Como clamaba el Señor Ahora vemos a Pedro Como clamaba el Señor Y sálvame maestro Sálvame que perezco Sálvame maestro Sálvame que perezco Hombre de poca fe ¿Por qué dudaste? Hombre de poca fe ¿Por qué dudaste? Y venceré Porque Él está conmigo Venceré Porque Él conmigo está Venceré, venceré Vencerá, vencerá Venceremos en el nombre del Señor Y venceré Porque Él está conmigo Y venceré Porque Él conmigo está Venceré, venceré Vencerá, vencerá, venceremos en el nombre del Señor Batalla, no es batalla, si no viene la prueba Si no va la calumnia, batalla, no es batalla Batalla, no es batalla, si no viene la prueba Si no va la calumnia, batalla, no es batalla Y quien dijo que no, que no había victoria El tal no ha conocido al Cristo de la gloria Y yo digo que sí, que victoria tenemos Porque ya conocemos la gloria de Dios Porque ya conocemos la gloria de Dios Este es el pueblo de Dios, que la alaba con poder Este es el pueblo de Dios, dígale Y el poder de Dios ya está aquí Y el poder de Dios ya está aquí Que te llene, que te llene, que te llene a ti Que me llene, que me llene, que me llene a ti Que me llene, que me llene a mí Veía que bajaba el Espíritu Santo Veía que bajaba el Espíritu Santo Te está llenando mi hermano Te está llenando mi hermana Te está llenando mi hermano Y 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 llenando mi hermano En esta iglesia llena la compudir Y el poder de Dios ya está aquí Y el poder de Dios ya está aquí Ahí está el poder de Dios Alabando a Dios Con alegría alabando a Dios De corazón alabando a Dios Con alegría alabando a Dios El corazón se mueve la mano del Dios en su palabra viva Se mueve, se mueve, se mueve con poder Se mueve, se mueve, se mueve con poder y con, con, con poder Con, con, con poder y con, con, con poder Se mueve la mano del Dios Mi fuego me descosté, mi fuego me descosté Mi fuego me descosté, mi fuego me descosté De la cabeza a los pies, de la cabeza a los pies De la cabeza a los pies, de la cabeza a los pies A la banda, 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 a Dios Alabando a Dios, con alegría, alabando a Dios de corazón Alabando a Dios, con alegría, alabando a Dios de corazón Y bendición, 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 pobre de Dios Bendición, pobre de Dios, bendición, 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 pobre de Dios A la banda, 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 a la banda de Dios Pongan y quema, pongan y quema, pongan y quema Ahí está el poder de Dios, ahí está el poder de Dios, ahí está el poder de Dios Yo te bendigo en el nombre de Jehová Espíritu Santo ven y lléname con poder Espíritu Santo ven y lléname con poder Ahí está el poder de Dios, ahí está el poder de Dios Ahí está el poder, ahí está el poder Ahí está el poder de Dios, ahí está el poder de Dios Mi Jesús está aquí, mi Jesús está aquí, mi Jesús está aquí, mi Jesús está aquí No se turbe tu corazón A la banda, 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 a la banda de Dios Ahí está, ahí está, ahí está tu bendición Ahí está tu bendición, ahí está tu bendición Solo vale la libertad, solo vale la libertad, solo vale la libertad Espíritu Santo venga y llena mi vida ahora Espíritu Santo venga y llena mi vida ahora Lléname, 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 lléname El Evangelio no es religión, el Evangelio es poder de Dios El Evangelio no es religión, el Evangelio es poder de Dios Ahí está el poder de Dios, ahí está el poder de Dios Cristo rompe la cadena, Cristo rompe la cadena Y esto significa que estamos en victoria Y esto significa que estamos en victoria En victoria, en victoria En victoria, en victoria Aunque al diablo no le guste, estamos en victoria Aunque al diablo no le guste, estamos en victoria En victoria, en victoria En victoria, en victoria En victoria, en victoria Y en victoria, en victoria Bendició, bendició, bendició el poder de Dios Ahí está la bendició, ahí está la bendició Hay poder, hay poder, hay poder en Jesús, hay poder, hay poder, hay poder en Jesús Ahí está, ahí está, ahí está el poder de Dios, ahí está el poder de Dios, ahí está el poder de Dios Y bienvenido Padre, y bienvenido Hijo, y bienvenido Santo, Espíritu de Dios Y bienvenido Padre, y bienvenido Hijo, y bienvenido Santo, Espíritu de Dios Ahí está el poder de Dios, ahí está el poder de Dios Ahí está el poder de Dios Y eso significa que estamos en victoria Y eso significa que estamos en victoria, en victoria, en victoria En victoria, en victoria, en victoria Y eso significa que estamos en victoria Y eso significa que estamos en victoria, en victoria, en victoria En victoria, en victoria, en victoria En victoria, en victoria, en victoria Cuantos alabas a Dios Aleluya Audio Jungle 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 ¿Por qué yo llamo? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!